La verdad que lo terminamos, pero muy, muy bien. Haciendo obras, terminamos algo que teníamos ya grabado, que queríamos hacerlo, que queríamos hacerlo y lo logramos, que es el parrillero, el chiquito, donde podemos, tenemos más ampliación, más comodidad también. Así que logramos eso y nos dedicamos a la otra parte del otro parrillero grande que está al fondo del patio, bueno, donde consiste un galpón, cocina, el parrillero por supuesto, bien cómodo, y el bar. Eso está bastante adelantado, así que esperamos que en pocos meses podamos techarlo y continuarlo. Bien, ese es un proyecto que ustedes, digamos, ya tenían pensado según la necesidad, ¿no? Porque sabemos que el club se ha ampliado muchísimo, tienen mucha actividad social y muchas veces lo que uno hace hasta queda chico. La verdad que sí, la verdad que sí. Se nos hacía un poco problema, cuando llovía, había un evento, el parrillero nos quedaba lejos, atrás mano. Entonces ahora estamos tratando de buscar las comodidades, que esté bajo techo, cerquita del salón. Aparte, un galpón necesitábamos porque los tablones, la silla, para tener en orden la casa también. Exacto. En todas estas obras, ¿con qué inversión se hacen? Digamos, hay un número, obviamente no final, porque están en proceso de terminar esta parte. ¿Es con beneficios propios? ¿Han recibido ayuda de algún ente? No, en este momento no, es todo a base de los socios que aportan todos los meses su granito de arena, que bueno, si bien no es una cifra grande, este año empezamos cobrando 50 pesos la cuota, el año pasado estábamos en 30. Pero así el socio puede llegar a pagarlo sin problema, y para nosotros es una gran ayuda. Así que no, 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 lo estamos haciendo con beneficios propios. Y haciendo eventos, y bueno, y darle para adelante nomás. Seguramente. Bueno, tienen un muy lindo salón para todo lo que es social. Sabemos que el 2019 tuvieron mucha actividad, instituciones que también, digamos, han ocupado este espacio tan lindo que hay en San Carlos Sud para realizar sus eventos. Y en este sentido, ¿para estos meses tienen programado alguno? Sí, para el mes de febrero tenemos ya prácticamente todos los sábados. Y tenemos también para hasta abril y en mayo también eventos. Casamiento, cumpleaños, que también nosotros les servimos con la gastronomía. En casos no, que tienen compromiso con otra gente, pero de lo contrario nosotros también los abastecemos con eso. Juanita, ¿tienen alguna cena programada propia del club? Digamos, algún evento de estas características. El sábado próximo tenemos, pero me parece que es una mala fecha porque hay muchas cosas. Pero de todas maneras uno programa y después, bueno, vemos si resulta o no, pero bueno, tenemos una cena con sensación. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y no paramos, viste, seguimos con los propósitos. Esta cena del 18 es cena con, digamos, con show a través de este grupo. ¿Qué valor tienen las tarjetas? Las tarjetas, sí, están en 500 pesos con la bebida aparte y con sensación, ya te digo. El menú va a ser salamín, carne de cerdo, carne de vaca y después el postre, ensaladas varias, solamente que el vino, la bebida, esa parte. Bien, sabemos que enero y febrero son meses un poco, ¿no?, de vacaciones para muchos. ¿Cómo está funcionando la sede? ¿Ustedes siguen teniendo sus puertas abiertas? Sí, sí, está abierto en este momento. Está la podóloga y la enfermera. Masajista también, los días jueves está la masajista. Lo que no tenemos actividades, por ejemplo, es manualidades, memoria y yoga. Eso, hasta marzo, la primera semana de marzo, arrancamos con esos talleres. Exacto. Juanita, para finalizar, un poco uno proyecta el 2020, ¿no?, ya en estas instancias. ¿Tienen pensado sostener los talleres, continuar con algunas obras que ya están pensando son necesarias para la sede? Sí, 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 los talleres son indispensables, los vamos a continuar como el año anterior. Y las obras también, ¿eh? Tenemos muchos proyectos, así que despacito los vamos a cumplir.